Es mi majo, nos trae muy buena pesca también, muy buena, un poco carero, pero muy buena. Esta es la clienta más guapa, dame dos besos, dame dos besos que salimos a la tele. Dos romanos, el negro, a ver. Hasta el sábado, y no me compres nada en Miranda, ya te lo traigo yo. Yo te digo que tres de Mejellones es viernes y no me quieres. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Hola, Izaskun! ¿Qué tal estamos? Hola. Bien, preparando aquí el día a día. Sí, ¿desde qué hora llevas aquí, Julio? Desde las siete, o así aproximadamente. ¿Y qué es lo que tienes que ir sustituyendo? Pues ahora estoy poniendo todo el producto del día. Todo el producto fresco, todo lo que me viene a los proveedores y demás, estamos metiéndolo al camión. Julio lleva 13 años viviendo de su camión de ultramarinos. Todos los días hace diferentes rutas por algunos pequeños pueblos de Euskabi en los que no hay tiendas. Este supermercado con ruedas es su modo de vida y la salvación para muchas personas, que tendrían que desplazarse kilómetros para hacer su compra diaria. ¿Cuántos productos hay aquí? Porque hay un poco de todo, ¿no? Aquí hay de todo. Aquí tengo, no sé, unos 700, 740 artículos distintos. Aquí tienes, pues a ver, productos de alimentación como las lentejas, los garbanzos, el aceite, el colacao, mucha galleta, muchas galletas. ¿Qué es lo que se vende bien, no? Bueno, es lo que más o menos te pide la gente. O sea, lo que no llevo es lo que no se vende. Porque ¿para qué lo vas a llevar? ¿Para pasear? No, ¿no? Entonces procuro llevar de todo. Hay congelado, hay droguería, todo el tema de droguería, que hay de todo, de lo que te puedes imaginar, desde una bombilla que les puede hacer falta hasta un bote de silicona o... Hay cosas que yo no llevo por lo que sea. Tú imagínate un colador o yo qué sé. Hay muchas cosas que te piden que no llevas. Yo automáticamente el sábado, el día que puedo, lo compro y al día siguiente lo tienen ellos. Ya tienes que dar un servicio completo a una clienta que está en un pueblo aislado, que no hay, que no hay, que no tienen otros servicios nada más que, bueno, pues tú. Porque voy a pueblos donde hay, ya lo veréis, voy a pueblos que hay una persona solo o dos. Y depende mucho, son gente mayor, que depende mucho de, pues de los hijos y demás. Y entonces el que llegues tú y que les suministres lo que les pueda hacer falta, pues para ellos es muy importante. Ahí viene el de las conservas. Dime. Fritos. Fritos. ¿Cuántos? Una de fritos, una de chuchitos. ¿Cómo chuchitos? ¿Petisús? Sí, petisús. ¿Y qué más? Y no sé qué más, qué más. Les pongo una alfombra roja. ¿Sabes por qué? Porque lo he visto ahí a las actrices. ¿No les pongo una alfombra roja? Pues en 500 más o menos. Ponle la alfombra. ¿Sabes por qué? Para que no se resbale, más que nada. Es por eso. Aquí la alfombrita, que no falte. El pan. Alimento básico diario. Una masa sencilla que ya nadie cocina en su casa. Uno de los productos más demandados y consumidos del mundo. Sorkun, de la panadería Ilargui de Urrechu, recorre todos los días más de 80 caseríos guipuzuanos, en los que deja este preciado manjar. ¿Desde cuándo se hace reparto? ¿En Baserris, en zonas un poco? Toda la vida. Mi abuelo iba a la zona que hago yo, Gabriel, y eso repartía él, pues fíjate, mi madre, o sea, que cuando tenía la panadería en Izaga, y mi padre también, y ahora pues yo. ¿Desde cuándo llevas tú haciendo este... Pues en julio, dos años ahora. Estoy antes estaba empaquetando pan rallado. Arancha, 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 arancha. Estuve unos años ahí y ahora en el reparto este. Pues entro a las seis y preparo los panes, hago dos vueltas, y preparo los panes para la primera vuelta y hacia las seis y media o así salgo y hago Santa Lucía. Es que hoga y voy a estar maite. ¿Cómo se lleva eso de madrugar tanto? Pues mal. Mal. No te acostumbras. Por mucho que digan que te acostumbras, a mí será que me gusta dormir, pero no te acostumbras. Y luego, pues los sábados también te toca trabajar, y un domingo de cada cuatro, pues también. Entonces, pues, la semana que te toca trabajar el domingo, pues tienes muchos días seguidos de levantarte, vamos, 14 días seguidos. ¿Cómo cuántos vas a hacerles puedes visitar en cada jornada? Pues no me ha dado nunca por contar, pero unos 80 o así, sí. Ah, Chloe, si no tenía eso, vao, y me ha puesto un casero redondo. Si quieres, si no, me... Bye. Ahí va, ahí va. Bueno, va. ¡Hala! Y ahora sí, está muy bien, ¿eh? ¡Ve, ¿eh? Dentro de los alimentos frescos, el pescado es uno de los más delicados. Javier está en pie todos los días, desde las 3 de la mañana. A golpe de claxon, recala en muchos pueblos vendiendo su mercancía. Hola, muy buenas, Javi. Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? Bien. Bien, encantado. Bien. ¿Cómo cuántas paradas haces en cada pueblo? Pues normalmente depende, depende de lo grande que sea el pueblo, de 2 a 3 aproximadamente, para, porque como hay mucha gente mayor, pues para facilitarles que vengan a la pescadería y no las pobres, para hacerles un favor, ¿sabes? Bueno, los pedidos ya, algunos ya están hechos, entonces ahora voy a poner algo. ¿Qué es lo que te han pedido hoy? Pues me han pedido para los jubilados unas anchoas. ¿Y el pescado sueles limpiarlo o no sueles limpiarlo? Pues sí, suelo limpiarlo todo menos las anchoas. Hoy me habéis pillado. Cuando me vean, dirán, mira a este pájaro, se la limpia la que quede. Cada vez que haces una entrega tienes que cerrar todo el chiringuito. Todo el chiringuito, sí, abrir y cerrar para este es comodísimo, ¿eh? ¿Se puede? Adelante. Espera, ¿quieres que vaya alguna abuela o no? Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Buenos días. Antes estaba en una empresa y los padres de mi cuñado llevaban 40 años o más, no sé, toda la vida. Llevaban vendiendo por los pueblos y se jubilaban ya. Y entonces, pues, un día en una comida, ah, pues me jubilo y tal. Y me dijo mi cuñado, dice, joder, pues anímate. Y me lié la manta a la cabeza y ya está, y empecé. ¿Dónde trabajabas antes? Estaba directivo en una multinacional. Y eso que de vez en cuando te pega el ramalazo y dices, eh, hay que pegar un giro a esto porque, pues, estaba un poco quemado. Y, bueno, y nada, me lié la manta a la cabeza y le dije que sí. Vino 15 días conmigo. Me presentó a las clientas. Y, bueno, a partir de, me acuerdo que fue un 7 de enero, a partir de ahora va a venir julio por ahí por los pueblos y tal. Que yo lo dejo, que me jubilo. Y así fue. Y empezamos. Y hasta ahora. Y llevo, ¿qué llevaré ahora? 13 años, 12, 13 años. Y encantado, ¿eh? Esto no lo cambio por nada. ¿Descansa solo los domingos? Sí. El domingo, y el sábado por la tarde, el domingo. Se acabó. Es, eh, no hay vacaciones y no hay fiestas. Pero bien, ¿eh? No creas tú que se echa tanto de falta, ¿eh? No tengo el síndrome ese de post-vacacional que sufren los que están en el trabajo. Pero ¿quién está aquí? Feliz año nuevo, ¿eh? Feliz año nuevo, ¿eh? Feliz año nuevo, ¿eh? Feliz año nuevo, ¿eh? Ya es hora de verte, ¿eh? Buenos días. Buenos días. ¿Has venido al pueblo ya a quedarte? No, no, no. Solo, no te ajustes. Yo estoy de paso como los gitanos. ¿Que vamos a salir a la tele? ¿Que vas a salir en la tele? Sí, yo, tú no, yo. Ya, 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 ya. Yo, pero me has dicho que soy un más guapo. No, hombre, dame tres desnatadas. ¿Se nos da leche? Sí, desnatada. ¿Pero no te vas a quedar o qué? Pues no, no, no estoy segura. El otro día sí que estabas. Bueno, dame cuatro, sí, pero no lo sabía que venías. Como era fiesta... Ah, bueno, pero es igual. Yo vengo todos los jueves y los jueves aquí estoy. ¿Me das un poco de congelo también? ¿Qué es lo que quieres? Pues que me operaron del ojo y no veo. Ah, sí, pero te ha quedado bien, ¿no? Ya, 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 ya. Aún no me han dado el alta hasta mayo. Pero ya estuvimos, ya estuvimos tiempo... No, estuvisteis tiempo esperando. Esperando, pues mira, ojalá no me lo hubiese hecho. Sí. Eso es panga. Eso, que es uno de ellos. Y esto es mi rucita. Sí, pues dame de ahí, a ver cómo son de grandes. Pues aguanta. Me parece que no te tengo que coger más. Vale, corazón, ¿galletas ya eso tienes? Sí, si vengo, o si me quedo, puedes coger más. Pero pues no vemos, ¿vale? Sí, a ver qué te digo. 44, 34. Por poco... ¿Lo has visto? ¿Qué pronto hemos hecho la cuenta? Tengo que bajar por dinero. Bueno, ya te llamaré por teléfono cuando salgamos, ¿eh? ¡Ay, qué guapas estáis por Dios! Ya, 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 ya. Vale. Aquí no podemos subir porque eso, están trabajando porque ha habido desprendimientos y bajar hasta aquí estos días. Vamos. ¡Egunón! A ver, ¿metió estela? ¡Vetió estela! ¡Ví! 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 A ver. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me dio dos besos y todo. Tienes bonito chicharro, bacalao, gallos, lo que quieras. Chicharro, lo tienes a once. A ver, a ver, tú miras. ¿Qué hacemos fotos para televisión? Aquí estamos. A ver, ¿qué me has enseñado? ¿Estará bueno, no? ¡Hombre! ¡Dame otro beso! ¿Cuándo te da mal, oye, Esperanza? Bueno, aquel día también, aquel día, que no. ¿Qué es lo que te hago, Esperanza? A ver. ¿Qué te regas nada más? Muy bien. Esto se llama Cari. ¿Son conocidos? ¿De las que vienen por aquí? ¿De las que vienen por aquí? Pues bueno, se recondelantar, que no me cuesta ni un día adelantar. Todos los días salgo abrigado. Se recondelantar, según. Estaba en casa. ¡Qué es igual, oye! Uy, no estaba en casa. ¿Que no te van a decir mal dinero? ¡Jesús! Es mi majo, nos trae muy buena pesca también. Muy buena. Un poco carero, pero muy buena. Siete con cinco. Hay que tener alegría. Mira, cuando te levantas a las tres de la mañana. Y vas al almacen y ves la alegría que tienes, ¿sabes? Pues es que se quedan fascinados. ¿Pero cómo? ¿Cómo las horas que es? ¿Y tú tienes esta alegría? Pues porque eres feliz trabajando. Y lo más bonito de esta vida es trabajar y ser feliz. Lo tienes todo ya. ¿Vale, Cari? Sí, vale. Catorce con diez. Bueno, pues vamos a ver. Ahora termina de poner el rancho. Y luego a comer. ¿Cuánto se hace? Tienes que llevar calidad, que esté todo fresco, que sea todo bueno, para que la gente tenga confianza a la hora de comprarte. ¿Trucos? No hay. Bueno, y el boca a boca, y el que seas amable con la gente. No puedes ir a cara de perro a vender. ¿Cuánto vale una hora mía? El ir a comprar. El gasoil. El desgaste del coche. El riesgo. Te tiras una hora, dos horas. Vienes. Bueno, me haces la compra a mí. Desde luego te sale muchísimo, muchísimo más barato que lo que has hecho de ir a cualquier supermercado. Pero muchísimo más barato y muchísimo más rentable. Eso te lo garantizo. Hay gente que me encarga leches distintas y se las llevo. Si me dicen que necesitan a Asturiana, pues Asturiana. Que quieren, ¿qué te voy a decir yo? Pascual, pues Pascual. La leche que ellos necesitan yo se la llevo. Se la llevas a la puerta de casa. Hombre, faltaría más. Y no las llevo a Carricotas por el que dirán. Pero si hace falta llevárselo, se la lleva. ¿Cualquier tipo de producto? Lo que me di, pidan. Esta es Pilar, una clienta, y le dejo la leche. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Está con la marge, que se ha quedado en el pueblo. ¿Qué marge? La de abajo. Ah, ¿la de Vitoria? Sí. Pues nada más. Muy bien. 18, 30. ¿Conoces a Julia desde hace mucho? Pues sí, desde que empezó a venir aquí. ¿Y qué tal? ¿Viene bien que te traigan casi la compra de casa? Ah, fenomenal. Fenomenal. Viene muy bien. Y aunque además bajo todos los días a aro, pero para mí me resulta muy cómodo, pues hay cosas que viene fenomenal. Aquí viene corriendo Antonio. A ver, uno. Un romanito. ¿Alguno, Antonio? 3,30. 3,30, vai. Mira, por aquí suele haber un búho. Hay un muchacho. Bueno, hay una fauna ardilla. El año pasado me cargó una ardilla. Estuve hecha polvo. Pasó por, iba con la nuez ahí, pim, pim. Pasó la carreta, paré. Y no hacía más que pasar para un lado y para otro. Y en una que parecía que ya se había quedado en una esquina, arranqué y volví a pasar. Y bueno, un disgusto. Mira eso. ¿Eso qué es? Ahuyentador para perros. ¿Y cómo funciona? Le das así, va con pilas. Y por lo visto ellos oyen un pitido y les espantan. Tampoco funciona con todos. Tienen que tener el oído bien. Claro, si está medio sordo el perro, no. Pero va, normalmente suele funcionar. Porque muchas veces no sabes. Los perros al fin y al cabo los caseríos están para cuidar el caserío. El primer día se me caía la cara de vergüenza. El primer día era como si fuera a pedir. O sea, es algo raro. Algo que se te queda grabado, ¿no? El primer pulo, toqué el clasón, empezaron a salir la gente. ¿Y tú qué? Pues, ah, que ya nos han dicho que te las amurrio, que eres el pescatero, que tal. Que sí, que vas a... Oye, pues bien, muchas gracias por venir, esto y lo otro. No es que estemos todo el día contándonos chistes, ¿eh? Pero sí, pues, facetas de la vida. Oye, pues mira, pues mira, estoy malo. Pues mira, tengo al mi marido tal. Pues mira, esto y lo otro, ¿sabes? Y así van saliendo las cosas. Oye, pues mira, esto, el bonito el otro día no me salió bien. Pues digamos, ¿qué chaster? ¿Mucho tomate o qué? Y hay que hacer aquí hasta de cocinero, ¿sabes? La verdad es que pasas un buen rato, ¿eh? Yo creo que los detalles que más me gustan, por ejemplo, cuando no puedo ir a un pueblo por cualquier circunstancia o bien porque la furgoneta, que ya la pobre ya está, ya tengo ya muchos kilómetros, está muy cascada. Y te llaman, que por favor, que por qué no has ido y que vayas, porque claro, ¿qué pesca van a comer? Pues te llena de ilusión. Es una cosa que te llega aquí al corazón, ¿sabes? Pues, bueno, aquí tenemos a la base. Bien guapa está, ¿eh? No me digáis que no. Aquí están todas, mira. Buenos días. Hola. ¿Qué tal se portan, Javi, con vosotras? Cuando quiere bien, cuando quiere, ¿verdad? De vez en cuando ya nos hace una guberta. Ahora nos hace una guberta también, ¿eh? Le chillamos un poco, pero bueno. ¿Le chilláis por qué? Le chillamos a veces porque le decimos que es muy carero. Yo sé cómo te sienta a ti, Javi. A mí, bien. Bien. Pasa de todo esto. El primer día te sientas mejor en el estado. Pero luego, si sabes que es verdad, yo traigo un buen género, el que quiera, que venga, el que no, pues ya tiene sitios donde acudir, ¿sabes? Yo no puedo hacer otra cosa. No se pende el pescado malo, no se pende el pescado regular de Sudáfrica ni de Adesia. Y casi todo de anzuelo, pues yo lo siento. Bueno, pues hasta el sábado. ¿Y no me compres nada en Miranda? Ya te lo traigo yo. Yo te digo que traes mejillones el viernes y no me quieres. ¿De esos quieres? Es mejor que sean buenos. ¿Vas y de cuál? Mejillones sucios para limpiar. Sucios, ¿no? Bueno, pues vale. Tengo clientas que me encargan absolutamente todo. Y eso que están cerca de una gran ciudad, ¿eh? Y me encargan todo. O sea, y me compran todo. Duro, realmente duro cuando llegas al pueblo y te dice que fulanita ha muerto o se ha roto una cadera. Esos son días jodidos. Son días hostias. O sea, una clienta que lleva contigo un montón de años, que no falla, que tú no fallas, que estás todo el día, que ya se crea un vínculo que, bueno, que lo notas como si fuese de tu propia familia. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Juliana? Hoy parece que estamos bien. Mejor. Bueno. Vamos para arriba, poco a poco. Un día un poco mejor, otro día un poco peor, así vamos tirando. ¿Cómo firmaría yo ahora mismo llegar a tu edad como tú estás? Ahora mismo firmaba. Llena de parches. Bueno, pero si a tu edad no tenemos algo, ¿eh? Las que te cogieron otro día estaban muy buenas. Bien. Pues estas son... Míralas. Las de sabor ancho. Y si voy a revisar, ¿cuántas te pongo, Juliana? Tengo cuatro. Cuatro. Baja despacio, Juliana. Con la cuenta que nos tiene, baja despacio. Pegando saltos no, ¿verdad? ¡Uy, madre! Muchas gracias. Y hasta el jueves. Te traigo leche, ¿no? De la... Sí, sí. De la caicu. Sí. Venga, vale. Buenas noches. ¿Cómo recuerdas el primer día? ¿Qué hiciste? Uf, no sabía ni por dónde andaba. No tenía ni idea. Porque en esta zona igual conozco un poco más, pero Gaviria y así, nada. Este no está. Este cuando no está me deja la bolsa en el árbol. Colgada. O sea, cuando viste el primer día un poco perdida. Los primeros días, además, hasta que te enteras de cómo paga cada uno y cómo esto, guau, hasta que aprendes eso, eso tienes un poco de liada. Pero ya había sitios que decía yo, ¿cómo habría llegado aquí? No tenía ni idea, vamos. Hay gente que paga al mes, hay gente que paga todos los días, y hay gente que paga la semana. Hay de... Hay de todo. Mucha gente paga al mes, les dejo y ni salen. Hay alguno que ni conozco, vamos. Estas son todoterreno, ¿eh? Estaba con el coche pa' un lado y pa' otro, está. Hombre, qué remedio me queda. En estos sitios... Dos noventa y cinco. Tres. Tori va. Vale, ya está. Ya. Listo. Que duerte. Muchas veces ir a un pueblo a hacer una parada y, pues mira, pues mira, se han puesto muy mal, ahora han tenido que ingresar. Son cosas que te llegan al alma, porque ya te digo que es que los años, los años verdaderamente es lo que marca la vida, la edad, los años y el estar continuamente conviviendo con ellos. Bueno, pues vamos a ver si viene alguien por aquí. Ya parece que me vienen... Ahí tenéis, lo más guapo del pueblo. ¿Eh, Bego? A ver si se me ha hecho bien. La bata, la bata. Está bien guapa con la bata. Bien, con la tinta y tinta. A la tinta. A la tinta. A once, gracias. A once, a doce. A once, sí. ¿Cuántas de pueblo? A la tinta. Hola, cariño. Yo voy a un pueblo que hay cuatro vecinas y no se hablan entre ellas. Por problemas de las tierras, ¿no? De los lindes, cada una que si por aquí tenía que pasar mi terreno, que si por aquí va un camino y tienes que parar en la mitad del pueblo y decir, María, baja, pepa, ahora tú. O sea, no se hablan. Bueno, es un pueblo, ¿eh? Un pueblo, pero hay, ¿eh? Hay gente muy salada. Yo creo que vamos ahora a un pueblo que... Yo creo que... Yo la llamo La Chati. Es un cielo de mujer. Y es muy maja. Sí. Esta es La Chati. A esta grabármela. Ya te voy a matar. A grabarme a La Chati. Esta es el tío... Esta es la... Esta es la clienta más guapa. Dame dos besos. Dame dos besos que salimos a la tele y a alguien nos va a su cuenta. ¡Pah! ¡Cago en día! ¿Cómo no lo vas a...? ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué tal, Antía? Bien. Bien. ¿Qué tal has pasado el invierno? Mejor que acá. ¿Sin hachaques? Mejor que aquí. ¿Mejor que aquí? ¿Seguro? Pues carretera y menta. Pues carretera y menta, te dice. No. ¡Qué va! Nos hace falta clientes como Antía. Llena la bolsa... Y en calle, si puedes. Por favor, llena la bolsa, ¿eh? Hoy que estamos saliendo de la televisión hay que llenar esa bolsa, ¿eh? Ay, por favor. No se me ha robado. Espera que mire. Increíble que venga con apunte, vamos. O sea, eso quiere decir que ya... Que la edad no perdona, ¿eh? Oye, guapo. Bueno. Para todos, ¿eh? Ayer no he visto la radio, pues. Para ti, para mí. No, ayer no. Pues tú, esto es todo el programa para mí. Muy bien. Famosa vamos a salir, chati. Eh, tu piel los años de ayer. ¿Ves? ¿Y no te dejaron dos besos? Felicidades. Pero bueno. Pero si haces... Oye, que estás abusando de mí. Estoy abusando, me va a echar la bronca el marido. Es que me interesa. ¿Mandarinas no hay o qué? Sí. ¿En qué tal son? Muy buenas. Pero es que dicen que ya no salen buenas, ¿eh? Joder, chati. Ponme tres. Mira, si vienen hasta con la... Tres, ponme tres. ¿Pero qué tres? ¿Tres mandarinas? Por favor, ¿eh? Tres kilos. Oye, que el otro día bien puta me las pasé con la nieve, ¿eh? Pero nevó aquí, güey. Y luego me llamó... Esta me dijo que está la carretera bien. La carretera negra te dice que estaba la carretera negra. Sí, hostias, venir aquí... La carretera estaba negra para que la limpiaran enseguida y pasan cosas. Lo que pasa es que si eres un caguica, qué culpa te tiene nadie. ¿Caguica? Si de aquí al otro pueblo me tiré dos horas. Y ahora otra modalidad de tiro de pan. Aquí. ¿De tiro de pan? Hombre. Lo lanzas. Aquí lo lanzo. Si tengo, me cago en sos. No tengo aquí. Importante tenerlo a mano, ¿no? Sí, muy importante. Uno... Me tengo que bajar. ¿La has quedado tirada alguna vez? Este año, sí. Más que con la nieve, con el hielo. Y aquí también, aquí adelante, el año pasado, me empecé a patinar justo antes del túnel. Y ahí casi me voy contra la pared. Y este año dos horas me tiré tirada. En un casería a las siete de la mañana. Y claro, como no salía nadie, tocar la bocina hasta que saliese el casero. Porque tenía el freno en mano, en primera, pisando el freno y la forma que te hace me iba para atrás. Y una cuesta así, luego al agua había, pues eso, me iba a ir. Esta mujer, por ejemplo, sale los martes. Tiene paga lo de toda la semana y... Y el resto de la semana se lo deja. Se lo dejo ahí en una balda que tiene ahí y le dejo ahí el baño periódico. ¡Horre, la va! Bueno, da torrenas, te darte. Vale, agur. Y alguna vez, pues se va a tener que volver o a por periódicos también. El día que se ha muerto alguien del pueblo o así, normalmente ese día tienes que llevar más periódicos. O sea, que se nota lo que les interesa. Sí, sí, sí. Las esquelas es fundamental. Y este es un egoísta, ¿eh? No penses que no, ¿eh? Oye, eso... Que le pides tres kilos y te pone tres y medio y eso no puede ser. Hay que aprovechar la bolsa. No, señor. Hay que... No, señor. Chati. Eso también sale en la tele. No. Sí. No me has comido, no me has comido el almuerzo, ¿eh? No, me da vergüenza. ¿Cómo que te da vergüenza? ¿Cómo que te da vergüenza? Oye, que te está viendo este. Hola. Vale, no quiero ver. Vale. Venga. 44 con 15. ¿No te digo yo? El día que no pueda subir yo la barra acá... El día que no pueda subir voy yo a Papi. ¿Qué tal se suele cortar, Julio? Un poco gitano ya es, ¿eh? Oye, la madre que te parió. Que te estoy oyendo. Eres un poco gitano. Yo también te quiero, ¿no? Ya. Mira, aunque paguemos un poco más, lo tenemos en casa. Yo como afuera, ni a Vitoria ni por ahí no me gusta salir... Julio, Julio, no, échame a que me tiras. No, pero es majo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte. ¿Y viene alguien? Sí, nos vienen muy bien. Encima agradecidos de que vienen, chica. Sí, ¿por qué? Porque sí, porque si no teníamos que ir mirando a Vitoria y aunque nos lleven algo más caro, tú sabes lo grande que estás aquí, de cualquier manera sales, pero es que majas estamos. Pues... Aichoa, chicharro, lo que quieras, cariño. Te veo salmón, igual te cojo un poco de salmón. Venga, ¿cuánto te pongo? Aquí los hombres no salen a comprar, ¿eh? ¿Aquí no salen a comprar los hombres? ¿Y eso por qué? Pues porque estamos pocas mujeres y salimos los hombres, pues se marchan por allá a los campos a hacer cosas y así. Bueno, pues a Salinillas nos vamos a ver. Bueno, pues encantada en versos, ¿eh? Como dice mi abuela. Al principio llegué a un pueblo que suelen hacer el... ¿Cómo se llama esto? Lo de... Procesión. La procesión y lavarse los pies y les faltaba un apóstol. Y ahí llego yo y me vinieron, oye, por favor, vente, que nos falta un apóstol a ver si... Joder, ahí hice de Judas. Me tuve que lavar los pies con 11 abuelos que estaban ahí. Llego a un pueblo y estaba la clienta que estaba pariendo una vaca y no había manera de sacar el ternero. Me llamó, oye, Julio, vamos a ver, tenemos que sacar el ternero como sea. Y digo, que yo no te... yo esto no lo he hecho nunca y tal. Y dice, mira, tú mete la mano, agarra lo que puedas y tira para afuera. Joder, me arraimangué allá que meto la mano. Tira, tira, tira. La agarré de la pata al chotillo y parió la vaca. Bueno, son las dos y media ya. Hora de comer. Vamos a parar un ratito a calentar la comida. A ver lo que tengo ahí para comer. Sorpresa. Que ha preparado mi mujer. Tengo la fiambrerita. Porque date cuenta que estoy en un pueblo que aquí ni hay restaurante ni hay nada. Sorpresa. Lentejas. Bueno, pues muy fácil. Cojo, me enciendo el hornillo. ¿Esto no es un poco peligroso, Julio? ¿Qué va? Ahí está, se están calentando las lentejitas. Ese es el primer plato. Y el segundo plato, pues hoy comemos filetes. A este no le tendrás miedo, ¿no? No, no, este canta. Míralo. Yo toco la bocina y todos los días... Él canta. Aquí modalidad ventana. Pero todo esto también hay que ir aprendiéndoselo, ¿no? Sí, sí, lo que... Y el sábado lo que quieren. Porque igual cambia los martes a unos opacos, al otro no sé qué. Hay algunos que el sábado quieren doble pan porque el domingo no bajan. Y sí, unos periódicos solamente el lunes, otros el jueves, así. A otro chico que reparte con nosotros le quitaron la furgoneta. Con todo. En Tumárraga, ¿eh? Pues claro, no estás cerrando cada vez que paras, no cierras. Aparte que normalmente dejas a la vista la furgoneta, vamos, dejas al lado de donde tienes que repartir. Y se llevaron la furgoneta con todo. Hola, Maríñez. Hola, Maríñez. Hola, Maríñez. Basta, Reti. Venga. Chiqui, pero si te han pelado bonita. Bien, bien. Ven aquí, ven. Pero si no eres la misma, si te han quitado todo el pelo. No, ¿eh? Hola, Julio. Hola, buenos días. Muy buenas. Hola, Maribel. Bien. Ya voy para allá. ¿Qué está la semanita? Bueno, parece que se va animando poco a poco. ¿Habéis tenido gente? Sí. Ha habido un par... Bueno, a ver, la noche dos habitaciones y... Pero este fin de semana... Y este fin de semana está bastante bien. A ver, la lotería que nos ha tocado, lo he echado. Ay, qué bien. Sí, mira, no había que pagar, no está mal. Otra semanita más que nos ha tocado, lo he echado. Ahí está. Merci. A ver si nos hacemos ricos, si no es una manera de otra, ¿eh? Sí. Naranjas de zumo, Julio. Venga. Abundante, que hay gente. ¿Cuántos kilos has puesto? Casi cinco. ¿Va bien? Eh, otro par de ellos mínimo. Sí. Sí, porque... ¿Qué pongo ha hecho? Con estos, si... ¿Sabes qué pasa? Que con los desayunos, para dar los fumos de naranja y tal... Estupendo. Si son 10, 12 personas, tres días... Pues nada. Al final esas naranjas se van. Pues mejor para mí. De plátano es como anda móvil, sí. Pues coge... Ay. Yo tengo toquitos, Maribel. Todo. ¿La llevas? Sí, me la llevo a ver. Bueno, Manu. Bueno, Majo. Hasta el jueves, ¿vale? Hasta el jueves. Pues el jueves nos vemos. Oye, contadme, ¿os viene muy bien? ¿Qué es el que está aquí con la comida? Bueno, nos viene de lujo, nos viene de lujo, porque lo demás tienes que andar con el coche para arriba y para abajo y bueno, que venga aquí, de luego, es una gozada. Y más nosotros teniendo, o sea, para cualquiera, ¿eh? Pero nosotros teniendo el hotel, siempre que falta algo, dice, bueno, pues lo dejamos para el jueves que viene, que viene este hombre y nos viene estupendamente, ¿vale? Bueno, aquí llegamos a Salinillas de Buradón, es un pueblo precioso, como ya lo veis. Bueno, y aquí tenemos la clienta de las más mayores que tengo, en la zona de Euskadi. Esta se llama Basi, de San Sebastián, es una bellísima persona, como todas, ¿eh? Esta la tengo un cariño muy grande. Y esta es mi última parada, esperemos poder acabar bien. Pero si es que... No te he llamado, Basi, ¿no te he llamado por teléfono? ¿Y mi cuñada? ¿Por qué una... Ah, está ahí. Justo, justo hoy, en la taza me has pillado, justo. Y para cuando he ido ya a Catapú. Pero en la taza de té. En la taza... Ah, vale. Ah, Javi es más... Más jatorra, jatorra. Hace muchos años que la conocéis. Yo, por desde veintitantos, que estoy de vuelta de Guipuzza, pues fíjate. No, un poco gitanillo, sí. ¿Eh, Bichori? No te rías. Algo razoña tiene la vacía. Sí, sí. Pero es que... Sí. Para vender hay que ser así. Es verdad. Para vender hay que ser así. Un poco gitanillo. ¿Hay que hacer alguna otra cosa más? Te voy a dar un beso para que vean... Ya hasta donde llego. Cariño. ¡Hala! ¡Hale! Bueno. ¡Venga! ¡Ahoro, eh! ¡Ahoro! 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 Bueno, pues nada. Se acabó una jornada más. Y ya, pues hasta otro día. ¿Vale? Encantado. Igualmente. ¿Eh? Muchas gracias. ¡Ahoro!